El pañuelo en la cueca Como blanca paloma Es como un rayo de luna Que se perdiera en la loma Pañuelo, pañuelito Dando alegrías por siempre Eres florcita en el aire Cuando florece en septiembre Eres florcita en el aire Cuando florece en septiembre Hacele punta al pañuelo Que ya empiezan los cantores Ofrécele en el pañuelo Caramba, filos, amores Date la vuelta, niña Dale la vuelta al pañuelo Y cuando te griten aro Mi vida, tíralo al suelo Y cuando te griten aro Mi vida, tíralo al suelo Pañuelo, pañuelito El de florido percal Ahora que estoy contenta No te quiero pa' llorar